todo 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 muy buenas tardes hijos de clan folk bienvenidos al invierno de clan folk bueno vamos a ver qué nos depara al invierno vale a este ya habíamos vendido lo que tenemos que vender pero podemos venderle más y podemos comprarle el cerdo este oeste no sé nada con esto no hacemos nada 8 euros nada nada no hacemos nada con eso el perro hasta vigilando el ganado yo creo que es el suyo es el suyo el mío está aquí durmiendo a no tengo aquí este y la oveja vale 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 venga las dos encendidas espero que cada calor yo que sé no lo sé es que no sé qué tengo que hacer para dar más calor no sé qué tengo que hacer si pongo aquí una chimenea 12 grados 11 11 90 11 90 es el mismo calor que hacen en un lado del otro 10 de comida ostras tiene comida chicos voy a coger un día porque son no voy a coger a nadie más si bien hago un visitante a ver el perro y esto siguen aquí porque estoy viendo vale 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 bueno de momento de momento bien quien tiene que no hay luz aquí nos voy a poner una antorchita aquí de hierro vale porque dicen que no hay luz a la entrada pero vamos es poca que ya la he hecho que sí que si estoy en ello pero si es que si no me lo quieren hacer le tengo puesto que hagan 10 venga 10 claro es que si no no vamos a hacer pan nunca agua 1700 bueno vale ahora se empezará a cogerar todo y a ver qué pasa a ver qué pasa cuando se congene espero que esto no siga a congelar las estas de aquí tenemos una luz que da calor este se ha estropeado pero bueno tenemos 10 de comida no hay más aire así pescan un poco podíamos a cazar algo antes de que llegue nada el invierno no mira un zorrillo cázalo si es que no podemos cazar a ver si hay más por aquí por asegurarnos un poco más de comida más más que nada algún conejo por ahí que haya también o algo no quieren nada no hay animalillos aquí ya son bastante lejos pues venga esos mismos cazármelos y el cordero este anciano he comprado un cordero anciano no me jodas y aquí que he puesto cortina de paja pero esto es para animales esto es tan calor no podemos transferir el calor de eso aquí pero bueno no lo sé ya está nevando ya está comida para ocho días pues tenía para 10 no puede ser y un otro zorro cazalo y un lobo bueno a ver ahora donde encontramos al lobo durmiendo que estará durmiendo madre mía donde estará el lobo ahora pues lo necesitamos para comer lo necesitamos y sigue bajando la temperatura le ponemos techos donde estará el lobo suena por aquí arriba de eso estoy seguro madre mía que van a preparar estos aquí luego cuando esté todo nevado se verán bien día 61 invierno amanecer unos 6 días de comida no sé yo yo no veo los lobos y menos con la nevada que está cayendo no los veo tío o sea que tiene que haber una una de estas por cada no lo sé yo no veo a ver si se ven ahora los lobos un poco mejor es que con tanta piedra tío no se ve un carajo mira un zorro mátalo y un lobo matarla matarlo pero ya hacia dónde va y un conejo mátalo también a qué sirve va a comer a los conejos míralo porque teníamos comida porque ahora tenemos comida para 6 días y antes teníamos para 10 no sé esto me huele mal bueno vamos a ver si bájalo al 9 necesito que me vayáis a cazar el perrico está bebiendo pero cuando se congele el agua ¿qué? ¿qué hacemos? es el problema pues que le echen más ¿no? ¿o qué? no lo sé vamos a ver qué pasa y el perro que es anciano también adulto vale necesito carne chicos a ver habilidades ¿quién va a la caza? tú arriba tú arriba también al caza necesitamos cazar ya sé que hace frío pero tenéis que ir a cazar sí o sí no hay otra solución comida para 7 días tampoco hace tanto frío fuera ¿no? menos un grado sí que hace tío matar al cordero matar al cordero ya no va a morir de hambre ya toda la comida estropeada que hay tío es que es cordero asesinado correcto este al nueve en lugar de pesca necesito peces necesito comida ya ¿eh? este no me lo mantengáis encendido quitármelo no me lo mantengáis encendido venga venga hazme más comida ocho días de comida tengo más esto será ¿no? tengo 14 de carne por ahí perdida más comida venga vamos nueve días de comida bien ahora estamos bien nueve días ya podemos pasar un día hambre un día más de comida dame si ya os tengo puesto cagáis lo tengo al 10 me hicieron la tumba al final vale 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 me hicisteis la tumba vale perfecto que voy a poner otro de paja aquí que me acumulen ahí la paja y aquí hacerme más hacerme otra de estas otra de estas y aquí hacerme dos arcos simples pues pues pírate no quiero alquilar teniendo una habitación no quiero alquilar a la habitación a ninguno de los dos porque les tengo que dar de comer a dormir acabaré a dormir tienen frío todos tío y aquí hay calor temperatura de la habitación aquí 12 justo aquí al lado de 12 mira este me lo vais a poner lo vais a trasladar me lo vais a poner aquí y aquí me vais a poner una otra chimenea justo este está pasando más frío que carracusa pues este cuando podáis también me la ponéis aquí por si no van a pasar frío y este cuando podáis me lo ponéis aquí y aquí voy a poner otra chimenea pero esto los trajes de lino me lo quitáis de aquí a ver reservas el límite de res aquí no quiero nada aquí no quiero nada y aquí no quiero nada y aquí pues lo que tenéis que hacer la arcilla vale pues venga segundo día nueve días vale perfecto ya hemos llegado esto no se ha congelado el agua no vale este tiene frío Katrin ya se lo ha quitado mira chicos hacerme cosas y aquí voy a poner otra chimenea aquí ahí no puedo ponerla ponla aquí y aquí me ponéis el límite de res o sea que aquí no quiero nada venga vamos a currar hace falta más agua cero de agua me cago en para 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 recursos a ver en recursos podía meter el agua no en comida sí era la comida vale pues quiero que me pongáis aquí por qué no puedo quítame este límite de res y aquí quiero que me pongáis comida uno aquí que me quitéis todo me pongáis solo esto y esto al 10 y este no este vale quítame este límite de res y este de comida me lo pones aquí me quitéis todo y me ponéis este y aquí me quitáis el límite de res me lo ponéis en comida y me quitéis todo y ponéis este adelante al 10 al 10 10 mantener encendido 10 10 venga vamos chicos que no tengo agua que me vuelva a pasar lo mismo que me quedo sin agua vale a este ya le está dando el calor ahora vamos a ver qué pasa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 por favor que que voy que me quedo que me quedo que me que me que me voy al jarete 10 5 este nada aquí puedo poner pues traer aquí esto tío no el perrillo se ha metido dentro venga vamos 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 este puedo copiarlo meterlo es que no me va a servir de nada tío esto se está descongelando este más se ha congelado todo tío de agua tío me cago en todo lo que se menea los cámpanos aquí pero ya eh ahí efectivamente vale venga tío descongelate tenemos agua es que no tenemos agua no tenemos agua tío y este se ha apagado bueno 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 se ha cedido otra vez menos mal agua vale este se va a descongelar ya uff qué problemas ahora me está haciendo los estos se pone a hacerme aquí nada gilipollas se hace el perrillo tío ah vale estoy haciendo esto vale vale los cántaros aquí venga vamos quiero todos los cántaros ahí nada no 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 se deshace pues este lo quiero fuera ya 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 sé que no hay agua bueno 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 se mueren de sed se me mueren de sed otra vez que os apostáis fin de la partida chicos camembert cántaro de hielo venga 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 que se deshace que se deshace bien se ha deshecho se ha deshecho ostras como baja el agua ostras que se ha quemado no 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 aquí no pueden ir los cántaros quítamelo no 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 este quítamelo vaya tela chaval si le da aquí a eliminar que dale a eliminar que los cántaros los pongan ahí donde puedan no quiero cántaros aquí cántaros no yo pero si no tengo se va a quemar todo no tengo los estos tío mira hostia tío vamos fatal quítame este a ver que me traes decirme que me traes algo de agua o algo gallinas os voy a vender pieles os voy a vender oro os voy a vender cortezas os voy a vender piedras os voy a comprar este gallo y esta gallina no sé por comprar o sal eh tengo otro ¿no? un gato compra un gato que cace que cace que es el 10 tío que no tengo agua para pagarlo se me ha quemado todo pero es que se queme voy a ver los cántaros estos como como van rompe este pero ¿por qué me ponéis aquí este? si tenéis aquí lo de los cántaros los cántaros los cántaros aquí cántaros no esto no esto no venga ahora sí que me estáis poniendo a cantaros ahí venga adelante uff es que ya ya está se ha quemado lo quemado lo quemado está pues bien se podía haber hecho desecho ese agua y cantaros sí pero este sí venga vamos ya lo sé que me falta agua sí lo sé vamos a morir como que han muerto ya han muerto unos cuantos o se han pirado se han pirado tío qué desastre qué puta mierda qué desastre tío creíamos que con esto iba a dar calor pero claro no iban a cocinar qué desastre hemos preparado muchachos a ver si sobreviven estos tres está pescando o qué está haciendo está pescando todavía no 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 por la pesca pesca no pesca el 8 defenderme esto por dukakis aquí por qué no me traes los cántaros se han pirado tío bueno luego vendrá más gente veis aquí no me ponen los cántaros y estos no tienen que estar aquí fuera fuera de ahí claro 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 vale ya se está deshaciendo menos mal que dura esta gente ¿no? tres y aquí falta un cántaro palos tenemos ¿no? vale vamos a conseguir 200 de agua en breve bueno pues nada ame este ame por aquí espero que no se vuelva a quemar la cosa que está bastante bien faltan Néstor bueno ya lo sé pero ya los harán madre mía madre mía madre mía y esto es ahora con luz aquí madre mía no hay agua lo sé pero este casi está eh mira sería un buen momento para organizar habitaciones por ejemplo llevarme esta aquí esta llevarme aquí esta eliminarla ahí está el agua aquí vais a tener más aquí todavía no ha llegado ningún cántaro que aquí no quiero esto quiero esto estaba mal puesto tío con eso me hubiera llegado para todos pero hemos vuelto ropajes rueca convierte las fibras en madejas ¿dónde ponemos la rueca ¿aquí? bueno pues pon ahí ah tenéis trabajo pues empezamos el mínimo como lo acabamos con tres como acabamos el anterior no sé por qué los otros se fueron no me ha ido tiempo a verlo siempre siempre que haya cantaros ahí 10 que sea esto más importante esto porque me tienen aquí la cebolla asada hay todo esto si que me interesa tenerlo ahí el gato bueno pues nada chicos bien ¿no? ¿qué queréis que os diga? 147 de agua bueno día 4 del invierno no os puedo decir más tenemos que nos hagan 15 o sea que nada a ver ahora las habilidades tienen una fabricación otra construcción o sea que ahí tienen que hacerlo ¿podéis poner agua aquí por favor? voy a ponerlo en transporte tú en transporte el gato y las gallinas han salido fuera vale 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 tengo animales ¿no? sí vale 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 esto está congelado mira vamos a poner uno aquí y ya está si queréis beber bebéis de ahí ¿no? mantener encendido eso siempre porque este da calor y esto lo descongelará si es de calor 12 supongo que descongelará esto yo que sé no lo sé vamos a ver vale me habéis puesto más agua aquí menos mal el transporte lejos vamos a ver no me quedé no me quedé no me quedé no me quedé vale Tirar el contenido Ponía Vale, esta se está descongelando Y esta también, vale, perfecto Bueno, pues nada 12 días de comida Todo el mundo contento Tenemos un perro, tenemos un gato Dos gallos, un gallo y una gallina Bien Eso está bastante bien Vamos a ir haciendo las puertas de madera Construcción Paredes Otros Puertas, cortinas, nada Verja Vamos a hacerla con esto Vamos a hacer una verja por aquí Que ocupe esto Esto Y le ponemos una puerta Hecha con ramas Y una puerta de madera A ver qué pasa Ah, cordeles Venga, 25 cordeles No, que no, que no quiero agua Que ya se va a descongelar esta Si me va a descongelar, claro ¿Qué quieres? ¿Una cama? Tranquilo ¿Y tú qué quieres? Te lo alquilo Venga, vamos Tengo comida Para siete días Este que Esta se va a descongelar Menos mal ¿Y esta? Nada Van a morir todos de hambre y de sed Se van a morir todos de hambre y de sed Dios mío Informalidad media, claro No puede estar pasando frío Joder, menos 15 grados, tío A ver, techos Techo de madera Techo de piedra Voy a poner aquí unos techos Hombre, a ver qué pasa ¿Si pasa hay menos frío o qué? No lo sé 64 de agua Y este Ya se va a descongelar Vamos A ver En habilidades Uno en reparación, por favor Tú Arriba Ya no hay agua 164 de agua, vale Ponerme Los cántaros Es su sitio Vais a pasar más frío Que, 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 que Vamos Este nada No se descongela Ha estado congelado No se está congelada El agua ¿Qué queréis? No se que vender Te voy a vender Unas perecillas Y ya está No No te voy a vender nada más Y una que viene en camino ¿Me podéis poner aquí el agua? Bueno, 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 bueno Voy a poner dos en reparación Venga, vamos Deja de pescar Un gato ¿Y yo qué tengo? Un gato Ah no, yo tengo un perro ¿Y mi gato? Este, gata ¿Y el gato este? ¿Qué? ¿Es adulto? Cógelo Inventario 3 Te vengo Una de estas Y otra de estas Toma ya Bien Bien, 252 Sí, sí, sí Tenéis frío, sí Pero Visez Vais a tener dentro de a poco Ah, esto nada Ha descongelado El abrevadero Los dos Vieron día 5 Y no se han descongelado Ninguno de ellos Madre mía Qué desastre Hacerme este Encendérmelo No se descongelan, tío Comida para mascotas Vais a empezar a morir Ah, vale Ya me han puesto aquí 100 más Vale, perfecto De agua Bien, bien, bien Estamos seguros ya Para 9 días comida Tenemos los gatetes Tenemos los gallinetes Y la cerca A ver, ¿tú qué vendes? No, a ti ya te he vendido ¿Tú? No, esa tía que te he vendido ya Vale Inventario 2 Te voy a vender una Vale, fuera Qué complicado, chicos Vale Ya me habéis puesto aquí Estos 100 otra vez Bien Bien Quitarme eso de ahí Porfa Vale, ya me habéis movido A las camas Pues vais a hacer otra aquí Aquí me vais a hacer otra Vale Y esta Me la vais a mover Aquí No, aquí no Uf ¿Dónde? No, ahí Venga Cómo va el agua Bien, ¿no? Más o menos Coge esta el 10 Ponla aquí Tenía yo aquí un este, tío ¿Por qué me la ha quitado? Venga, vamos ¿Por qué me la habéis quitado de ahí? ¿O la habré quitado yo? No lo sé Comida Madre mía Qué complicado El agua está congelada No tiene agua No tienen agua El gato Es que tiene Podemos comernos los Matanzas Sí Podemos comernos los gatos No sé cómo descongelar el agua Tengo ni idea Vamos ¿Qué queréis? Tener al kilo Venga Dame más clavos ¿Y esta qué? Que no, que no, que no Tú, este se deshidratan Te alquilo Madre mía Pero si es que no, 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 no Es que en cuanto se ha pagado una Viene la otra Qué desastre Y no podemos poner los cántaros ahí Solo podemos ponerlos ahí Aquí tenéis 46 de agua Que estáis poniendo Bueno, pues nada A ver cuál se descongela primero Es que yo no sé cómo calentar las habitaciones Aquí hay 20 grados Pero Es que en todas En todos hay lo mismo ¿Cómo los caliento? Es imposible Si está la cama ahí Se va a hacer No tengo camas de madera ¿Estáis viviendo? Sí, 83 Vale Y este se va a descongelar Si no se apaga esta antes Claro ¿Qué ya habéis bebido? Juntó 4 de comida 4 días justos Tengo una comida justa A ver tú Nada, pesca, pesca, pesca Porque si no Va a ser horrible Que no Que tengo aquí cántaros de agua No seas pesado Y este también se está descongelando Uy, se ha apagado esa Corre Vamos ¿Qué ha pasado? 105 de agua Bien Vale, vale, vale ¿Qué me vendes? Te voy a vender Una de estas Te voy a comprar Un tarnero joven Y te voy a vender Y te voy a vender Una de estas ¿Y si te compras otro gato? No Otro gato no te voy a comprar Te compro un tarnero Lo que pasa que el agua No tengo yo muy claro ¿Qué me vendes? Una cabra Y un perro Vale, un momento por favor Lo siento Vale, chicos Pues Perdón Pero es que tengo que Tener que hacer una llamada Vale, entonces Vamos a ver ¿Qué tenemos? Dos de estas Un tarnero Vamos a comprar Una cabrita ¿Qué os parece? Venga Vamos a comprar Una cabra Y perros Tenemos un perro Venga Cómprate un perro También Ostras Tenemos mucho de eso Vale Perfecto Aún a riesgo De que Se me mueran Claro Porque ahora Empiezo a tener Muchos animales Pero no Tengo agua Bueno Este se ha apagado Ahora Y este también Tío Madre mía Qué desastre Nos vamos al garete Chicos Nos vamos al garete ¿Cuántos días? Queda Queda poco ya Quedan un montón de días Y esto no No va ¿Qué estáis? Cocinando huevos Madre mía Tenemos gatos Perros Tenemos de todo Pues se centerme Esto Claro Uy 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 Esperad Que me faltan palos Tío Vosotros no tenéis palos Ninguno ¿No? No Bueno 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 Entonces Ya estamos muertos Estamos más muertos Estamos más muertos Pon uno a fabricar ya Pon uno en fabricación ya Tú A fabricar lo primero que hay que hacer Venga vamos Dale caña tío El resto También Otro Es que no sé qué hacer Tío Mantener estas apagadas Todas Menos esa No se me ocurre nada más ¿Y el agua qué? Dos cientos de agua Vale 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 Esto marcha Y esta gente No sé qué podéis hacer No tenemos agua No sé por qué se congela el agua Ahí tío Agua vale Perfecto Ramas Esto rama Y aquí no viene nadie a hacer ramas ¿No? Me parece que ya estaban haciendo Que no que no hay agua No sé qué hacer Que no hay agua tío Bueno si sé qué hacer Es poner esta Ponerla aquí Por ejemplo Esta Ponerla aquí Os explico Esta ponerla aquí Y esta Ponerla aquí Con lo cual Casi no tocaría Y Es probable Que no se incendie Vamos a ver Tengo ramas No Se está apagando Todo Agua y 128 No llegamos No he llegado No he llegado No he llegado Lo siento Pero no Vamos a llegar Vamos a morir Anochecer el día 6 Si llegamos Va a ser Vamos Voy a poner A dos En construcción Recolección No Construcción En fabricación Y uno Transportando Es que es lo que Lo único que me queda Por hacer No me queda Nada más Y tú aquí O sea aquí Ya está No me queda Nada más Por hacer Si morís Morís No puedo hacer Otra cosa Frío Mucho frío Vais a pasar Vais a pasar Más frío Que vamos No gato El gato Puede hacer cosas Es que parece Que el gato Me ha llevado Me ha llevado Cosas aquí Me ha traído Esto aquí No lo sé Veo el perro ¿Están comiendo De algo De aquí? Ya Pero no tenéis Agua Tíos No tenéis Agua 92 de agua Tenéis Agua Para un día Más Si nos ponen Las piedras Estamos muertos Pero muertísimos No me hagáis Nada De esto No hagáis Nada De esto No quiero que salgáis A construir Aquí Eso Venga Adelante Chicos A ver Cómo os levantáis Hoy Con qué Ambiente Vais a morir No se levantan No se levantan Chicos Han muerto Estamos muertos Encima hay una ventisca afuera Ahí Frío Que pela Mira hay uno Que sí que se ha levantado A comer Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde coño va? ¿A cazar? ¿A cazar qué? ¿A cazar qué? A ver ¿Dónde vas? A buscar palos Eso está bien Eso está bien Que vaya a buscar palos ¿Y el resto qué hace? ¿Colían está en la cama? He hecho polvo Que va a morir Día 7 Tenemos palos Traen palos Chicos Pónselo aquí A uno de estos Ahí Ahí Bien Bien Cero de agua Pues mira Este que vaya al 9 Este que vaya al 9 Es que tenéis que cazar ramas Vale Un momento Habilidades Este Arriba del todo Vamos Corta 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 Vamos a ver ahora Cómo va Correcto Corta 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 Ahí 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 Corta Corta Ramas Podemos sobrevivir Creo que vamos a sobrevivir Chicos No lo sé Escucha un momento Quiero que me hagas Un boquete aquí Porque si estáis dando una vuelta Para nada O sea Quitadme todo esto Quitadme todo esto Quitadme esto Quitadme esto Esto quitármelo Y esto quitármelo Si estáis dando una vuelta aquí terrible Venga vamos Que llegamos Alguna de estas tres hogueras aguantará Digo yo Los animales van a morir Eso está claro Refugiar Porque agua tiene muy poca ¿Dónde va el perro? Este agua va bien Este agua va bien Un poquito más retrasado Este es el que va a descongelar Si antes Auto almacenar Venga más ramas Bien 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 Más ramas Está encendiendo todo Este No quiero que me lo Me tengáis encendido De momento Vale 90 ramas Uy Qué mal Hacedme este No 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 Nos vayáis Eso es, eso es, eso es Bien, 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 bien Tenemos agua para mañana Tenemos agua para un día más Creo que sí, que se va a descongelar No lo sé Tenemos comida para dos días Bueno, 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 bueno Encima comida para dos días Vale, pero antes estaba en rojo Ahora ya no están en rojo Mirad, ¿dónde está? Porque ahora no tiene frío Bueno, tiene frío, pero no mucho Justo aquí, doce Y aquí, menos doce Menos once Agua, bien Tenemos agua, chicos Tenemos agua Ahora, venga Podríamos Matar a algún animal Por ejemplo ¿Quién es el que está más sediento de todos? Ah, me vivo, ah, o el perro Pues a lo mejor Aguantan esta, gente Había lobos por ahí, ¿no? A ver si los vemos Y les damos matarile Ey, 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 ey Este Este El 10, cógeme ese Este zorrillo Mátamelo A ver si podéis matármelos Vale, perfecto Ya tengo comida Ya tengo comida Ya tengo comida No hay problema En tallo 4 Me sobra uno Me sobra uno Adelante Bueno, bueno Los bichos se me han ido para aquí a comer O a hacer algo No sé a dónde se me han ido Os van a matar Tenéis suficientes camas de animales O sea que Vale, estáis haciendo más comida Para dos días Justo Los dos días que me faltan ¿Y agua? 251 Creo que hemos llegado Sinceramente Creo que hemos llegado No lo sé Mira, dame más palos Dame más comida Te voy a vender Nada más Adelante Porque este ya está, ¿no? No sé Vale Visto alguien que cocine Ahora Tú deja ya de Cortar leña Y ponte a Ponte a Ponte a construir Que ya leña nos sobra Para pasar los dos días Y agua También nos sobra Los animales van a aguantar Algunos Otros no Algunos y otros No van a aguantar Bueno Ya vendrá más gente Chicos Yo que sé Vale Está cocinando Para tres días 8, 9, 10, 11 Vale Perfecto Lo tenemos Lo que pasa es que no dan abasto No van a dar abasto Tienen que hacer esta cama Tienen que hacer los techos Por cierto Los techos Tienen que ir aquí No Y aquí no sé Si me los va a dejar hacer No estoy muy seguro Ahora son 5 grados También Sigue haciendo clavos No sé para qué Pero sigue haciendo clavos Paja nos ha sobrado No William A ti te ha puesto A fabricar ¿No? Si Te ha puesto A fabricar No sé yo ¿Y usted? Matarlo Matarlo Por Dios Que se nos come La gente Se está comiendo Los conejos ¡Talo de ahí! Tómalo Ha matado El perro Que bien 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 Los perrillos Macho Me han aguantado No está mal No está mal No está mal Entendeme este Venga Que veáis aquí Un poco El tema Como va Este sigue Haciéndome El ganado Se deshidrata Mátalo Antes de que muera Se marcha Viajero Te alquilo La cama Tú ¿Dónde van? Los perros A por el zorro Matarlo También te lo alquilo A la 1119 O sea Ya se está descongelando Todo el agua No me digas Sí Se ha descongelado Toda Claro Ya no hace tanto frío Se ha descongelado Toda el agua Y aquí No No se ha descongelado Nada Pero aquí sí Ya no vais a pasar más Más frío Yo creo que lo de esto Lo voy a cancelar Y A ver qué pasa ¿Cuánta comida tengo? Para un día Mierda Pero me han dado a cazar ¿Este es mío? Sí Esta cabrita es mía Me han dado a ir de caza Ya tío Es para que Estéis aquí calientes Pero os queda igual Le tengo puesto un 10 Ya no hace tanto frío Fuera ¿No? Ostras Menos 6 grados Sí que hace Sí Vale Comida para dos días Bien Vale Han llegado dos Quiero Pescado Esto Te voy a vender El cuero que tengo Y el otro que me vende Mierda No me vendéis nada Vale Te voy a vender unos Hola Hola Que sí, que sí, que ya Vamos gatetes Vale chicos Pues Pues nada Dame la cama Porfa Esto es lo que hay No tenemos suficiente Terreno para almacenar Es imposible Almacenarlo todo Imposible Porque los cántaros Los hemos quitado Bueno a ver Lo de los cántaros Sí que lo podemos hacer Muebles de almacenamiento Lo de los cántaros Sí que podemos hacerlo Pero A ver ¿Dónde estaba? Soporte de instrumentos Estantería Pila de piedras Pila de lingotes Pila de troncos Estaba tío Ahora no lo veo Pared de piedras Pues ahora no lo veo Arcón de cenizas Estante para cuencos Ahora no lo veo ¿Comida? No No, 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 no No lo veo ahora Estante para cuencos No era No, no, no Ahora no lo veo Estante para herramientas Estante para textiles Ah, pared de cántaros Pila Imagínate Yo pongo aquí Un pared de cántaros ¿No? No No, no, no No lo pongas ahí Porque se te va Pero puedo poner Un palé de cántaros Aquí Donde estaba este O dos Y decirle que Cuando lo construyen Que no me pongan Cántaros de hielo ahí ¿No? Ahora lo veremos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Me han hecho esto? No me han hecho nada Es que no me habéis hecho nada de nada No les da tiempo No les da tiempo Es imposible Voy a cocinar aquí Es que somos tres Tenemos comida para seis días No está nada mal Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias a todos Suscribiros Darle al like Dejar vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau 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 Chau